Viejo café sin cuentón que por la boca existía, allá por Olavarría esquina Almirante Brón, se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón. ¡Suscríbete al canal! Traía un dúo de cantores y aquí entre orgullosos juntas, dijo aquí traigo una junta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho, este mozo es el morocho y este es el oriental. Un aplauso general al dúo fue saludar y el morocho iba temblando, lo mismo que el oriental, templaron con alegría los instrumentos a fondo. Y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre acentos, vino y chofe, y esta vuelta yo la pago. Y iba corriendo en el lago, vendido a todo galope, a mi madre, la pastora, el moro y otras canciones. Templaban los corazones con voces conmovedoras. A café de aquel entonces de la calle Onavarría, donde de noche caías allá por el año once, de cuando yo en mi arramal, de bravo sube cartel, y el morocho era garbel, y raza no se orienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!